Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mil cosas y rozarte mil colores Quiero darte las cuestiones que solo te hablen de amor Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro que era en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Lío Entonces dice que me quieres Dice que me adoras Y que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Mi corazoncito voy a cuidarte Quiero llenarte de mil cosas y rozarte mil colores Quiero darte las cuestiones que solo te hablen de amor Sin que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Oh, 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 oh Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Sé que me enamoré Y yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarse y duele saber Te sentí es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Y me ensané De triste De triste De triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarme atrás Por tu desamor Lástima estoy Lástima estoy Ya tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apastándole Mi vida a él ¡Gracias! 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 Oh déjame Pero no me pidas Que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro hogar Tómame Oh déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras Porque callo Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame Oh déjame Ni te despido Ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me miras Tú me miras Porque callo Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame Oh déjame Oh déjame Y si vuelves Trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo podré entonces Llorar Y si es mejor que yo podré en tu mirada Y si es mejor que yo podré en tu mirada Y si es mejor que yo podré en tu mirada La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledón ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Que a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Que a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré No cambiaré Nunca cambiaré Tal vez la culpa es mía Por no seguir la norma Es demasiado tarde Para cambiarlo ahora Me mantendré Firme en mis convicciones Reforzaré Reforzaré Mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Que a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré 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 Con pasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor, amor a la mexicana, un bravo a pango y sol Caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Y macho de corazón, amor a la mexicana Bravo Records Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero, bien rudo lo quiero, quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero, quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, puro amor Amor a la mexicana, un bravo a pango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón Amor a la mexicana, de cumbia, guapango y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Despacio y luego me mata, macho de corazón Amor a la mexicana Bravo Records Música Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Ay, en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio, yo me muero Música Música Confesión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro que me puede hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sabor yo quiero Quiero tu locura que me haga deliria Pura caña Pura caña Puro amor Amor a la mexicana Ocumia, guapango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y rol Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Un macho de corazón Un macho de corazón Ocumia, guapango y sol Ocumia, guapango y sol Amor a la mexicana Ay, 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 ay Quiero beber Los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepan lo que siento Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin afrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que soy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte No recuerdo lo que hice Que te dice y no paso, no paso Y que te muete los cuernos, eso no me acuerdo No paso, no paso Puede que tengan razón Pero no critico así Que me duele la cabeza Ya te quiero solo a ti Para mi Para mi tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No paso, eso no paso Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No paso, eso no paso Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con mi namita Atractiva como la reina frotita Toda la noche perreía Con la mano en la pared Y no se Que paso conmigo después Creo que de tragos le pasé Puede que tengan razón Pero no critico así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No paso, eso no paso Tú no tienes nada que decir Cara dura, dijiste las diez y llegaste a la una y la otra vez Y me quedé esperando que yo también Venga derecha, pasala bien Pero tú no tienes nada que decir Cara dura, dije que las diez y llegué A las tres Bueno, parece que era a las cuatro Que pasala bien un rato Pero tiene razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No paso, eso no paso Y que te manté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Sé que me enamoré y caí perdida sin conocer, que al sentir eso se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar, si duele saber que sin ti es mejor Aunque al principio no me pedí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver, porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste Hoy que no puedo más, soy decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me pedí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver, porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía apostándole mi vida Porque siempre estuve equivocada, porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver, porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que a esa mujer siempre la hiciste inmensamente triste Sé que me enamoré, yo caí perdido sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor Y aunque al principio no me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocado Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida dada, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a este querer Siempre lo hiciste Inmensamente triste Hoy que no puedo más Sigo decidido a dejarte atrás Por tu desamor Por tu desamor Lastimado Por tu desamor Porque yo por ti la vida dada, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me sentía, no sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocado y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que te sacaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que a este querer Siempre lo hiciste, inmensamente triste Y hoy pude entender, que a este querer No quiero verte aquí El tiempo que ha pasado sin tus besos no debe existir Solo te pido que vuelvas para volver a vivir Y es que sin ti, no encuentro la manera ni la explicación Vivir así, hablando de tristeza, hablando de dolor Yo era feliz, contigo aquí a mi lado todo era mejor No estás aquí, ni duelen los segundos si no está tu amor Si tú no estás yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Ya no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo era estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo hoy a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me va de esos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba Cómo era estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo hoy a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? No me enseñaste, no ¿Cómo lo hago sin ti? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo hoy a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Ya no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan a que todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo era estar solo Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se volvió obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar solo Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste amor ¿Cómo lo hago sin ti? ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si todo lo perdí Si todo lo perdí Si todo se acabó ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoche y hoy de tu vida Anoche y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de tu vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Necesito para estar feliz Necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Necesito saber que hay de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más que mí o más de ti Ven, que esto sé de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Est remember patientsود de amarte me hace bien No sé si teare Greatmaker No sé si nunca le Office Me hace más de ti consuming ặ su Fourth Lo 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 ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anochezo y necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Que esta sed Quiere te amar y te me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito para ser feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber Yo necesito saber Yo necesito saber Que la vida nos está dejando Y te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña De otro hogar Tómame O déjame Si no estoy despierto Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo Y miro al pelo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas Y esquivas mi mirada Tu mirada Tómame O déjame Ni te espío Ni te quito Libertad Libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes Desde que empiece a Tarear Tómame O déjame Y si vuelves Y si vuelves Trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Es mejor Y yo podré entonces Llorar Llorar Tú me admiras porque callo Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y te sientes cada día más pequeños Escribas mi mirada con mirar Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor y juro que me pueda servir Tu sangre lo quiero Tu solo quiero Quiero tu loco de siempre a la felicidad Una gracia, un amor Una gran mexicana Un día va para el corazón El baño va a la escuelo Y la tabaco de rojo Una gran mexicana Un día va a la cama Y en tu vida el sol Las manos y el huevo me plantará Un macho de corazones Su amor es que me lo tuvieron Y el rubor lo tuvieron Quiero que me pregunte hasta el fondo del corazón Siempre más lo quiero Lento yo lo quiero Quiero que me guste hasta perder el corazón Pura gracia, puro amor Quiero que me guste hasta el fondo del corazón Cuando me guste hasta el fondo del corazón Quiero que me guste hasta el fondo del corazón Con amor, 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 mi hermana Y el ritmo del sol Estás luego de matar Nacho del corazón Ay, quiero sentirte hasta el fondo del corazón Ay, en tu locura quiero tener la razón Suavecito, despacito Yo lo quiero Dejaría, de herido Yo me puedo Amor, amor, mi hermana 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 Yo sé que las palabras se las lleva el viento Que por las noches que he mentido es muy difícil que creas en mí Que no sé equivocado y por error he herido un corazón Pues que te de la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, te fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Fui infiel, lentamente me consumo en el dolor Que me falta un rayo si te miento arrepentido en mi interior Yo soy aquella niña y la que llego a tu hogar Y la chacha anda con tu mente blanco Olvídate de ese tonto pariguayo que te dejo planta Yo sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que he mentido es muy difícil que creas en mí Que no sé equivocado y por error he herido un corazón Pues que te de la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Fui infiel, lentamente me consume en el dolor Que me falta un rayo si te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña en la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, de qué no me vas a convencer Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el loco, la víctima soy yo Que me parte un rayo si me meto no arrepentido en mi interior No, 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 no Mi corazóncito no palpita sin ti Demasiado sin sabores voy a buscar de amores lejos de ti No, no, no Y no renuncia a tu abandono en ese mundo que no se los sitúa No, no, no Aconte pero no dispares, no, 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 me desampare Te odio porque soy el culpable Tienes vacanción y el beso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Ay, 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 ay ¡Wow! Yo sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que he mentido es muy difícil Que hoy creas en mí Que no se ha equivocado y por error ha ido un corazón Pues que tiene la primera piedra Esta noche me arrodillo por tu amor Ay, perdón, fallé Y no fue esa mi intención Son las noches de aventura Hay un dilema entre tú y yo Como infiel Lentamente me consumo el dolor Que me falta un rayo si te miento Arrepentido en mi interior Es la imagen de tu cuerpo Hoy perfume de tu aliento Es el fuego de coqueta Que a mí me tiene prisionera Él no es la noche de tu encanto No es la llama que me va quemando Él no es tu ternura La razón de mi locura No soy nada Él no es tu mirada Si me recuerdo de tu risa Que se cuela en mi ventana Él no es tu amor Tú de mi almohada, de mi cruz y de nuestra bella, de mis sueños y esperanzas. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche va a volar de estrellas. Eres piel morena, playa sol y palmera. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Y con tus besos, tus besos de gente se alba, que te sientan mi tristeza y de nuestra bella en la cana. Y tú te das de tu amor y la alborada, de tus besos, tus caricias, que te sientan en el alma. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche va a volar de estrellas. Eres piel morena, playa sol y palmera. Eres piel morena, sueño de mi primavera. 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 Es la marea de tu cuerpo, no es perfume de tu aliento, es el fuego de tu ojera, que me tiene prisionera, ¡ay caramba! Foco el zapo, el fondo de arena, el cob es la luz de flujo y jovena, eres cómico soul como el tiempo, eres dulce pensamiento, eres con las estri scales, eres miel de mis canales, Con tus besos, no te apunte bien, me enriaga Es viniendo mi tristeza, y le duele a mí la calma Y te unirá, de tu amor en la alburada De tus besos, tus caricias, que te quedan en el alma Eres el mora, canto de pasión y arena Moncio bajo las estrellas, playa, sol y panera Sueño de mi primavera, porque el suelo tornando soy feliz Eres el mora, tengo tantas cosas para mí Eres el mora, canto de tu querida lindamente Eres el mora, canto de tu querida lindamente Eres el mora, canto de tu querida lindamente Tú me tienes prisionera Yres el mora, canto de tu querida lindamente Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca Sonrojándome hasta el alma, asomarme a tu ventana Y desclinarme en la costumbre, ver tu amanecer Como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada, el café por la mañana Y despertar entre tus ramas, que me mires de reojos Y cometo una imprudencia Que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todas estas cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de blue, es la que amas Por lo que riste de vida Yo me la paso contigo Comiéndole tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la María Por lo que riste de vida Yo me la paso contigo Comiéndole tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la María Por lo que riste de vida Juro que amo todas tus creencias Aunque pruebe mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo No hago nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todas estas cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de blue, es la que amas Por lo que riste de vida Yo me la paso contigo Comiéndole tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la María Por lo que riste de vida Yo me la paso contigo Comiéndole tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la María Por lo que riste de vida Por lo que riste de vida Yo me la paso contigo Comiéndole tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la María Por lo que riste de vida 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 Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas Que me mires de reojos y cometo una imprudencia Que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de pluma es la que amas Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Juro que amo todas tus carencias Aunque aprueben mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo Yo no amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de pluma es la que amas Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida 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 Amo que me digas que me amas Que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Veré tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada El café por la mañana y despertar entre tus ramas Que me mires de reojos y cometo una imprudencia Que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas, la que amas Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida Juro que amo todas tus carencias Aunque prueben mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo No amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas, la que amas Por lo que resté de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que resté de vida 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 Estoy a punto de subir al tren Solo un minuto de salir de ti Y antes de hacerlo Yo te ruego que me escuches Solo te pido un minuto Un instante para mí Si te quise mi amor Tú no pudiste entender Cuál fue mi forma de darte las cosas No era con rosas mi amor Como mi alma Se da y se goza No era con versos Como se entrega mi alma Yo solo amaba Vivía y moría Pensaba y ardía por ti Yo solo buscaba Anhelaba el segundo Instante de hacerte feliz Yo solo buscaba El instante de hacerte feliz El instante de hacerte feliz El instante de hacerte feliz No poco las muchas ideas El instante de hacerte feliz Pero también con oradores Quintana Quintana Laächen Tu Yo solo buscaba No Ser En Lo ¿De dónde ir sin dirección? ¿Cómo llegar sin la pasión? Perdí mis sueños, en qué momento me rendí, perdí la fe, ¿por qué vivir? Todo este tiempo, yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí, ¿de qué sirve el amor? Si te tienes que ir, no sé cómo regresar, a lo que era antes de que tú llegaras. ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Con tu mirada, con tu mirada. No sé cuál es la solución para sanar mi corazón. Tal vez el tiempo, sentir las ganas de vivir, para poder reconstruir, lo que has desecho. Yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí, ¿de qué sirve el amor? Si te tienes que ir, no sé cómo regresar, a lo que era antes de que tú llegaras. ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Con tu mirada, con tu mirada, que ahora es un silencio cuando antes me hablaba. Con tu mirada, que antes era fuego y ahora ya no es nada. Con tu mirada, con tu mirada. Con tu mirada, con tu mirada. Con tu mirada, con tu mirada. Amé sin dirección, cuando llegaste la pasión, perdí mis sueños En qué momento me olvidé, perdí la fe contigo Todo ese tiempo, yo tan cerca de ti, tan lejos de aquí ¿De qué sirve el amor si te tienes que ir? No sé cómo regresar a lo que yo era antes de que tú Llegarás ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Con tu mirada Con tu mirada No sé cuál es la solución para cerrar mi corazón Tal vez el tiempo Sentí las ganas de vivir para poder reconstruir lo que has desecho Yo tan cerca de ti, tan lejos de aquí ¿De qué sirve el amor si te tienes que ir? No sé cómo regresar a lo que yo era antes de que tú llegaras ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Con tu mirada 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 Aquí está su rosa linda para vivir en sus sueños Hay amor que se está muriendo Es esta su rosa linda que solo quiere sus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay, beso, beso, piel a piel La enamora suavemente La devora lentamente Y azatando los secretos de placer Solo él sabe muy bien Embriagare la locura La seduce la tortura con el roce de tus labios como miel En sus ojos tiene una razón para soñar Es una eternidad Si tiendo como el tiempo ya no existe junto así Se siente tan feliz cuando se llevan en sus brazos a la libertad Hay amor, quédate muy dentro Aquí está su rosa linda para vivir en sus sueños Hay amor que se está muriendo Es esta su rosa linda para vivir en sus sueños Hay amor, hay amor Hay amor, aquí está su rosa linda para vivir en sus sueños Es la locura que la tortura Es la locura que la tortura Porque se llevo muy centro Hay amor, hay amor Es esta su rosa linda para vivir en sus sueños Es esta su rosa linda para vivir en sus sueños Toma su alma, bebé de cuerpo Toma su alma, bebé de cuerpo Que por sus besos que está muriendo Hay amor, hay amor Es esta su rosa linda Que solo quiere en sus besos Rosa linda para vivir en sus sueños Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Rosa linda Ay amor Ay amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.